Ah, y guardaos un molotov para los últimos segundos. Ahora, molotov, molotov. Yo le he tirado, le he tirado. Qué buena, perfecto para Dam. No, pero esta vamos a caer aquí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esa? ¿Has visto cómo va Fer a picho descubierto? Sí, lo he visto, con su camiseta de cuadro. Claro, me voy a mover. Me voy a mover. Me voy a mover. Podría ser yo perfectamente. Mucha barba le veo. Yo ayer me recorté la barba de larga. O sea, no de altura ni nada, sino que me la puso más corta. Y me dijo, Isa, ¿qué has hecho? ¿Qué te has hecho? Y yo, corta la barba. O sea, la tenía cuidado en plan de eso, de forma y tal, pero... Yo creo que como en verano sigamos con las mascarillas, me la voy a quitar. Porque sudo como una cerda. Me parece asqueroso. Yo, yo sí. Me voy a quitar la barba. Es horrible. Tengo que jugar con la mascarilla esa. No sé que la queráis porque luego me decís que no os cuido. No, no, cógetela. Seguro que ya te la has cogido. No. Antes de preguntar. Seguro que la tenía ya puesta. Y con ocho placas. No ha tocado el suelo. Puesta y con ocho placas. No ha tocado el suelo, la mochila. Márcanosla. Que me ha tocado el suelo. Que me ha tocado el suelo. Que me ha tocado el suelo. Hay una ametralladora. Aquí hay un fusil de asalto. A mala. No vais a hacerla buena. Aquí hay un fusil de precisión. Marca el rodo hasta que me pidáis, por favor, que pare. Todo lo que deje lo voy a dejar. Lo voy a marcar. Ah, bien inventero. No hay problema. Hay una pistola aquí. Tengo dos armas. Creo que son dos fusiles de asalto. Tengo algo de equipamiento. Vale, esto es una copeta. Estoy paseando por fuera de la zona. Aquí hay un fusil de asalto. Ah, Blue, pero es que si vas detrás de mí, pillando mis restos... Que voy a por el molotov. Deberíamos ir perdiendo. Sí, porque tenemos un paseo guapo. O sea, en algún momento podemos intentar lootear... Pues estas casas. Voy yo a esta. Voy para allá. ¿Alguien necesita esto? Vale, ahora vamos. Entra. Voy con su fusil verde y ametralladora ligera azul, eh. Hay un montón de cofre dentro. Yo llevo azul y... Y azul. ¿Es un troncho de enero? No. Y así. Voy a la. Yo llevo 6.000 pavos. Que casualidad. Es Sergio que dice que llevo 6.000 pavos, ya. Voy a la. Y eso... ¿Qué haces para una torre vivir tú solo, Fer? Como después de este galerón. Oye, por aquí ha habido gente, eh. Escucho otro cofre de ese. ¿Dónde están? Aquí abajo. Nueva escalera. Aquí. Uy, Fer. Pues si lo quieres. Hay un lanzador por aquí. A ti te gustan los lanzacovetes. ¿Me vas a matar? Hostia, hostia. Hostia, tenemos un paseo, eh. ¿Dónde? No encuentro el cofre, tío. No te ofteques, Fer. Hay un lanzacovete que hay que me vas. Vamos a ir a comprar allí. Si necesitas hay suministros aquí. Es que tenemos un paseo de la hostia, eh. Lo pillamos un coche, si vemos. Mira, ahí hay un coche. ¿Quién? Hostia, hostia, hostia. No estoy yo preparo para esto, tío. Tiene que haber disparado. Es que creí que me estaban mirando. Uno sin escudo, el de la derecha. Ese ahí sin escudo. Pero... Vale, se han pirado para otro lado. Yo te diría que... Pasas semanas. Si, hay que coger vehículo y... ...pirarse de aquí. Si, pero no son de vehículo ahora. Ahí. Vale. Vamos a ese coche. Aquí hay un fusil de asalto. Te dejo una mochila ahí detrás. Bien. Y compramos aquí al lado. Sí. Acaban de revivir a alguien, eh. Aquí al lado. Enemigo descendiendo sobre la zona. Sí. Míralo. Ahí arriba. Sí. Estoy tumbado, eh. Ya. ¿Puedes entrar? Puedes salir. Eso es, eh. Por la puta. Están arriba, nada. Era imposible. Están arriba justo de la puerta. No, no. No, no. GULAR, ¿no? Vale. Tu compañero está en el GULAR. Si sobrevive, podrá redescruir. Sí. Pero estoy contigo. Sí. Justo encima de la puerta. Ya te veo. Vamos. Es que sales. Voy a ir por donde sirve, ¿vale? Va por tu izquierda. Por la izquierda. Izquierda va. Buah, va destruido, tío. Por tirarle el puto C4. Ser, tienes que volar. Ah, que Sergio está vivo. Está vivo, pero está... Me va a pillar el gas. Revivenos. Revive a alguien con la pasta que tienes. A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. A mi derecha. Sí. No, no. No, no. Sal, sal, sal. Y a la derecha en el carrito que hay fuera. Revive a hacer porque yo a lo mejor... Veo salgo. Ahora esto nos mata el gas también. Si es que no sé qué coño están haciendo. Están esperándonos ahí porque están oyendo pasos, tío. Yo me voy... Tento el gas, ¿eh? No creo, ¿no? ¿Dónde vas? Es que no sé dónde estáis. Vale, vale. No estás mal, ¿eh? No, no. Estamos muertos. Tengo terminado. Intenta lutear toda la cinta. Toma el objetivo. Yo sí, y... Y Sergio no le ha dado tiempo a revivirme. Estaban esperándole. O sea, han dejado que les pille el gas y van a morir con tal de matar a Sergio. Bueno, o sea, sería un milagro que esto no estuviese luteado, pero aún. Han matado. Te enviamos de vuelta a la base. Vale, pues ahora tiene que ahorrarnos el milagro. Puede traerte de vuelta si tienes pasta. Tienes mil setecientos. Perfecto. ¡Ada, va! ¡Me disparas! ¿Qué haces? Tengo que ahorrar encima ese dinero en un ajo que está luteado. Tienes la hostia. Vaya ruina. Eso sí. Haz, haz. Eso sí. Te iba a decir que hicieras contrato, si no. Sí, sí. Pero... Voy a pillar el armamento y voy a ese contrato. Mira. Tienes tu favor. El armamento es si me lo pillas. Mi borracha vaya. Que no lo pillo si está aquí ya. Ah, sí. Uh, 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 uh. A eso me refiero a que te van a dar algún disparo. No hay... No hay... Hacia adelante no hay... Contratos. Ya tienes que irte hasta aquí. Mínimo hasta aquí. ¿Alguien necesita esto? No sé. Que vaya gente aquí, me los carguen. ¿Una pazota? Sí. ¿Una pazota? Sí. ¿Una pazota? ¿Quién hay en arena? Bueno, pues me voy a... No es tontería esa. Ya, lo que pasa es que no sé si van a venir. Seguro que sí. Es un caramelo eso ahí. Quédate ahí tumbadito con paciencia. ¿Cuántas balas tengo? Si no tengo balas, tampoco sé. Pues sí, tengo 60 balas. Sexta que ahora es para ti. No. Nah, aquí no va a ir nadie. Ya ven ahí. Mira, pero ahí van. Bien, va. Suerte, suerte para ellos. Oye, lo que sí que puedo hacer es cogerme el otro arma, ¿no? Cogerlo otra vez. No. El mismo nos deja dos veces. Perraco. Uff. Tengo que ir allí a coger... Cuatro mil contratos, ¿no? Pues sí. Madre mía. Si quieres levantarlo a alguno. Tengo 400 metros, ¿no? Una men. Bueno, el caso es mirar. Esta, mírate. Es de un tus colegas. Se se han tirado, ¿no? Bien. Esto está sin mirar. Calla. Ni un chavo. Ni un chavo. Hay más, hay más. Arriba, arriba. Tíralo. Tíralo y póntela. Y... No, ahorita se discontrato. Está pa' ahí. es esta sabéis que no voy a llegar no pero bueno intentado y vamos viendo no es que acaba ahí adelante mira el cazurro ese que hagan el puto árbol eso es para ver que marca los envíos radio de como puedes ver es más útil porque sobre todo porque si llevas sangre fría y demás ya no te ven ni siquiera y eso que es una ventaja que pillas eso lo puedes coger por el suelo pero también te lo puedes montar en el armamento es como la granada secundaria vele una cegadora llevas eso primero ya se ha cargado bien marcarme una cama ahí está ahora salimos ahora salimos un muerto a mí o qué bonito al primero que ha salido ni he mirado joder pues no hombre hay que sacarme a mí eso te ha tocado eso te ha tocado ¿dónde está? pues tú estás sin mirar eh arriba bueno tú lo haces tú no? sí aquí había contratado más ah me ha desaparecido porque tengo este activo ¿no? prepárate para coger ese de las cajas de la lupa mil tres mil novecientos ya casi tenemos para él ¿te refieres lupa? el de la lupa está arriba también no no me da igual o sea lo que consigas pero lupa lupa está bien pero tengo que subir otro piso todavía pero lo que prefiero es coger cofre pero pero lupa es que te dan se hacen más oportunidades y te ven menos vamos joder macho tengo un puto cofre aquí a mí ah que se sube gente a 45 metros y yo 25 metros 17 aquí detrás está pegando sí los veo eh es que cuesta la arriba el cabrón hostia pues es una torre de 20 metros de altura eh voy a por la lupa hostia el pente que está en la torre pongo silencio mortal sí está en la torre pero vamos y solo una eh no no sé bueno he cogido muchísimo dinero voy a sacar a ser jefe voy a sacarle ¿vale? bueno y ahora voy a por la lupa donde está la lupa amarilla donde está la lupa amarilla vaya que se está en la torre el hijo puta Lo que no sé es cómo se va en la torre. Nada, nada. Había una escalerilla de mano donde estabas antes. Bueno, tío, fenomenal. Has venido más. ¿Queréis que le intente cazar? Bueno. Ah, ya le veo, hostia. Eso, mao. Objetivo principal cumplido. Cajas de suministros halladas. Tenemos casi todos. Tenemos para revivir, autorrevivir todos. Ese es para aquí, señor. Ese es su fusil dorado que tenemos aquí. ¡Contacto! Corre, 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 corre. Ahí. ¡Hola! ¿Me has pegado? ¿Qué? Hostia, ¿es de ahí? ¡Chaban! Oye, nos están cazando, ¿eh? Se van a acercar. Con tiro en la cabeza. Además. Pues el tío no se está viendo en una posición nada mala, ¿eh? Estoy por irme yo a ver qué tiene. Vente cuando puedas. Voy. Es que llevo su fusil y escopeta. No llevo nada de largo. Bueno, no, no. Sí, estamos en sitio cerrado. Vamos a comprar... Vamos a comprar el revivir. Voy a abrir todos. ¿Queréis que nos subamos a la torre? TIT de autoreanimación. Sí. En cuanto compres a ver esto... Vale, te tengo. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Está viniendo algo, ¿eh? Enemigo descendiendo sobre la zona. Oye, sube. Aquí. Sube, ser. O sea, que nos tiran un ataquerio y estamos muertos, pero bueno, pues ya está. A no ser que el tío tenga un trofe. Entonces somos dioses. He puesto una Claymore ahí en la primera escalera. ¿Esto qué es? Uy, dinero de 5.000 para 200. Claro, si has matado a esta Menda. ¿Esto qué es? Una máquina. Una pilla. ¿Puedo subir más? Aquí hay un osito. De peluche. No se puede subir más, ¿no? Me da vértigo esto, eh. ¿Cómo coño he subido el tío? ¿Para aterrizar de aquí? No, porque tenía mucho loot, ¿no? Para aterrizar. ¡Uh, headshot! Dios. Me meto algo en la esquina. Me podéis levantar aquí. Vente, vente, vente. Ahí, ahí. Espera, que ya te quito. Yo tengo... Una copeta, no puedo acceder mucho. Son los que están cajando a Jerez. Ahí hay gente también, ¿eh? Quedan 12 segundos para... Mira, pero ya van a saber que estamos aquí. Mira. ¿Tenemos sniper alguno? No. No. Espera, que se van, ¿eh? Y disparamos, ¿no, verdad? No, no. A ver si no tendríamos que irnos, ¿eh? No. ¿Y dónde nos vamos? He pillado. Estoy aquí arriba. He podido subir aquí. Desde aquí se puede subir, ¿eh? Me dirijo a esa posición. Así. Y hay una mochila ahí, ataque aéreo de racimo, que se puede lanzar a estos hijos de puta. ¿Desde dónde? A ver si les ubico desde aquí. No, en este lateral. Hasta luego, me acaban de dar. Cuidado. ¿Desde dónde? ¿Sabemos desde dónde? Sí, desde 160 aproximadamente. ¿Los ubicas, Blue? No. No, no. No, no. No, no. Te levanto yo. Te levanto yo. Te levanto yo. Y nos vamos a ir volando de aquí, ¿eh? Ponte placas y acciones y nos lanzamos. Aquí estamos normal. Lo diría de ir incluso para allá, ¿eh? Avanzo. Para atrás. Para esta zona. Para atrás. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vámonos. Se salta del tirón, ¿no? Uy, paracaídas a la equipe. Ahí está la mierda, que me da por la tubería. ¿Pero ya está el gas donde...? Aquí, aquí. No, pero justo el gas. Yo estoy aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Están agotando zona segura. Sergete... Hay que moverse. Tiene muro. Placas. Algo de blindaje corporal por aquí. ¿Mi ataque aéreo ha servido de algo o ha sido? No. De hecho, de hecho yo... Y de hecho yo, el que he tirado, o sea, el que he tumbado con el RPG, se ha levantado. Hay un coche aquí, que creo que vamos a cogerlo. ¿Puedes cobrar los kits que quieres? Una vez que lo gaste, puedes pillar otro. Pero vamos sin coche, ¿no? Vamos andando. Sí, está aquí al lado, se levantó. Hay gente por allí, corriendo. Mira, cojete eso, que saldrá la repulsación. Coche de frente. Pegamos... 34. ¡Dime! Voy, voy, Isa. ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, por ahí! Pues sigue, sigue, sigue. Oscuros, Club, venga. ¡Ahí! ¡Vente allí, sí! Me han cogido el coche. Vamos a esta casa. Voy por aquí. No es caro que haya gente. Hay dos a veinti en esa casa. En la otra casa hay dos. ¡Claré por aquí! ¡Oh, encima! Yo creo que es más encima que en la otra casa. Eso sí. Están ahí encima. Me han puesto C4 en la... En la... Estás entre los 25 primeros. ¡Bien hecho! Vale, vale, hay dos. Yo te ayudo. Creo que bajarán. No me levantéis aquí. Me voy a matar. Ahora sí. ¡Corre, corre, corre, corre! Sí. Vale, uno en el tumbao. Hay que ir a saco. ¿Tenéis explosivos? No. Vale, los dos muertos. Dice. Estos no se son los otros. No, sigue, yo sí. Fíjate lo que quieras, o sea, de estas armas. Mira. Este subfusil... Está bien. ¿Es a los otros? No. Cuidado con el enemigo. No. Me marca gente a 29 metros en esa dirección. Avanzo. Placas. Bien, gracias, ¿no? Dos. ¿Dónde hay alguna a hacer? Vale. Toma, es que... Eh... Creo que podrían subir, ¿eh? Sube, sube. ¡Uuuh! Ahí hay uno. Ahora ya me quedo mejor con la escopeta que con el sniper, ¿no? La escopeta te diría que ni regalada. Te diría su fusil y el sniper abandonarlo ahora mismo. Y hay que bajar, ¿eh? Eh... Vamos a ir detrás de ti, Blue. Hay gente por allí. Miraré por aquí. Esta casa está dentro. Miraré por aquí. Enemigos en la zona. Hay uno en esa casa, ¿eh? Voy por aquí. Yo estoy cubriendo su salida. Está a entrar por esta puerta. Por esta ventana. Está aquí, está aquí dentro. Fuera. Buena, 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 buena. Lúteale, lúteale. Que tendrá placas. Muy poco de suerte. No. ¿No? No, no. Vale, última zona, ¿eh? Es nuestra última oportunidad. Terminad el trabajo. Vale. Ahí hay gente. Vale, le he quitado el escudo a uno, ¿eh? Ahí vemos el escudo. Vale. Acabes salir. Acabes, eh. Vámonos. ¿Salimos? Venga. ¿Dentro del montón estáis gente? Sí. Vale, abatido. Levántate. Vale, vale. Quedan cuatro enemigos. Quedan el mando. Ven, ánimo. No puedo ya, ¿no? No. No, ahí. ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Qué buena, coño! Seguro enterado al final. No me lo esperaba yo. Yo tampoco. No sabía ni cuántos quedaba. Enhorabuena. ¡Venga, se sepa la primera! ¡Ole, ole! Muy bien, chavales. Esta se captura, ¿eh? Nos he estado en el VLAG 2, ¿eh? No sé cuánto. Un buen rato, además. Nos he estado en la más absoluta miseria. Muy buena, muy buena. Bueno, chicos, me voy. Vale. Sí, nosotros también le vamos a tirar una vueltecita. ¿No?